Aleluya, santo es el nombre mi Padre Padre nuestro que estás en los cielos Te rodilla estoy a tus pies Implorando y pidiendo hasta el cielo Que me dejes sentir otra vez Es tan lindo sentir tu presencia Para cantar, gritar y llorar Y cantar gloria a Dios, aleluya Y tu nombre así glorificar Gracias Señor por tu presencia Padre No te puedo ver pero te siento en mi alma Señor Es un gozo que yo siento Padre Es tu presencia Señor Al sentir tu presencia yo lloro No es tristeza, tampoco es dolor Es un gozo que siento en mi alma Que de arriba lo manda el Señor Es tan lindo sentir tu presencia Para cantar, gritar y llorar Y cantar gloria a Dios, aleluya Y cantar gloria a Dios, aleluya Gracias Padre Gracias Padre, gracias Señor Gracias Padre, gracias Señor Lo que tú me permites Señor Me da gozo Padre cada día Señor Gracias Padre, gracias Señor Te sino menos dé Y cantar gloria a Dios, aleluya Gracias Padre, gracias dijligt疆 Y cantar gloria a Dios, aleluya Yanten una sabiduría Gracias.